En el día de hoy estamos acá en el estadio Marte Arena por presenciar Juventud y Gimnasia Vamos a ver qué pasa en este clásico, vamos a ver quién se lleva los tres puntos Vamos a ver qué dice la gente ¿Qué es Juventud para ustedes? Lo más grande que hay en Salta Lo más grande Lo más grande, ¿no traje tú papi? ¿Qué es Juventud para su vida? De todo fue bien, como la banda de la 360, loco Vos lo llevas en el corazón, alegría, lo llevas en la piel y en el corazón Si Güem estaría vivo, sería hinchas de Gimnasia y preguntar a los años 90, a la década del 90, qué fue que tiene su tiro Güem y Gimnasia, lo más grande de la provincia Aguante Juventud Antoniana, compadre Aguante Santo ¿Está bien me la canto la canción o no? Vamos, vamos, santoñano Vamos los santos Vamos a ganar Este es un cuervo, yo le traigo Es de Juventud ahora Tienen miedo El campo tiene miedo Si tendrían una novia Y la novia le dice que se queden en casa para no vayan a la juventud ¿Qué eriquen ustedes? Por eso no tengo novia Dale, 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 santo Dale, dale, santo ¡Métete! ¡Y el cuervo! ¿Por qué? ¿Inche el cuervo? ¿Por qué? Siempre va a ayudar No voy a ser pelo del pueblo si querés matar No podés negar Que para ser grande primero hay que estar Por seguir a millonarios ya sin plata me quedé Volveremos a primera Para que el santo se muera Ya vas a ver La primera vamos a volver Yo vengo acá a la cancha y quiero ir a alguna de las dos hinchadas ¿Por qué tengo que ir a la hinchada de juventud? Tirar para la juventud No te va a aburrir nunca Acá hay gente Acá hay pasión Tú siempre fiestas Los gimnasios son amaros, están ahí sentados No cantan, por él es que no vea nadie de gimnasio todavía ¿Por qué me conviene ir a la gimnasia? Corta, corta, corta No, pa' que yo, no Vení a la gimnasia porque allá hace frío Va a tener que andar con campera polar todo ¿Vos querés ser? ¿Cómo es eso? No sé ¿Cómo es tú? Agarra, se pone a ver partido del Atlético Pide socios del Central Norte Allá se pegan, se hacen de todo Pero acá es la luna de una familia Vos ve a toda la gente Vos ve que se están separando por hinchadas No Lo que vos lo haces es muy bueno, papá Y si vamos a cada hinchada Un tiempo a cada una Y grabamos cada hinchada para estar ahí Y que después ustedes, ustedes me digan ¿Cuál fue la mejor hinchada del Clásico? Así que bueno, vamos a hacer la fila Y ya va 10 minutos de partido Así que vamos a ver qué llego a comprar Hola, ¿cómo te va Bebadona, Popular? ¿Cómo fue el gol de gimnasio? ¿Cómo fue el gol de gimnasio? Lo dejo ahí Pero lo dejo ahí L cucineco La sensación La sensación La sensación La sensación Me dio C dedans Con los putos de la pecula Nos lo jugamos Nunca más ¡F lensore! Soy el santo Dede que nací Calentando en los talones Así me quiero morir, con tan senso que viví Todo lo que yo dejé ¡Bien! El bando y vengo igual De visitante o de locas Señores, soy del santo, y yo sigo a todos lados Y no me importa donde juegues te voy a alentar Que somos como los de flores que soportan mucheros Que somos como los de largos que soñan al mar Esa fue Juventud y bueno, vamos ahora a ver la hinchada de gimnasia Gracias Los jugadores pasarán, la banda quedará Y nunca te abandonarán Porque el aro tiene huevos, a todo ya lo ven sin ti A votar que van a de bailar a salir El aro está por el aro y volveremos a ver La cabeza nacional, dale a de voz Dale, dale a voz Dale, dale a voz Es un sentimiento que se lleva dentro de mi corazón Sé que daña la vida por la camiseta por este campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Lo que sigo a todas partes, cada vez te quiero El partido terminó ganando los gimnasia Pero para vos, ¿cuál hinchada ganó? ¿Ganó la hinchada de juventud o la hinchada de gimnasia? Decímelo en la caja de comentarios Ese fue el video de hoy, ese fue el clásico de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video Nos vemos y chau